Cada vez falta menos para que arranque la pretemporada del Real Madrid. Así pues, Carlo Ancelotti ya trabaja para perfilar su nuevo proyecto. Arda Guler será muy importante esta temporada. El Real Madrid, tras la llegada de Mbappe, ya piensa en una temporada que se presenta muy ilusionante, con hasta 7 competiciones en juego. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Por esta razón, Carlo Ancelotti es consciente de que tendrá que tirar de toda su plantilla para afrontar un año muy largo y cargado de partidos. En esta ecuación se encuentra un Arda Guler que ha explotado en esta Eurocopa. La perta turca ha sido una de las grandes revelaciones del torneo y demuestra que está preparado para ser importante en el Real Madrid. De hecho, si todo sigue su curso, Carlo Ancelotti tiene decidido darle más galones. Según ha informado el diario AS, el Real Madrid probará nuevos sacadores de corners para la próxima temporada, donde Arda Guler tendrá un peso muy importante. Así pues, Carlo Ancelotti ha sido muy claro con la perla turca, tú vas a tirar los corners cuando juegues, ahora que no está Kroos. El técnico italiano ha quedado fascinado con la calidad de golpeo que ha demostrado Arda en la Eurocopa, donde ha logrado repartir varias asistencias. Por esta razón, la perla turca se presenta como uno de los mejores lanzadores de la plantilla. El Real Madrid tiene depositadas grandes esperanzas en Arda Guler. En el tramo final de temporada comenzó a mostrar destellos de una calidad que ha sabido trasladar hasta la Eurocopa. Eso sí, al margen de Arda Guler, Modric, Fede Valverde y Rodrigo son las otras opciones que estaría manejando Carlo Ancelotti para lanzar los corners del equipo.